el día 16 de enero de 2024 tenemos un día de conejos de tierra yin vamos a verlo en la carta de hoy para confirmarlo juntos miren en el tronco celeste tenemos este día maestro de tierra y en la rama terrestre al conejo como ven hoy hay menos fuego que ayer de hecho no es que haya menos es que no hay prácticamente en algún momento del día habrá algo pero de forma general no es que haya fuego precisamente para que lo tengan en cuenta y el metal se sigue encontrando un poco en deficiencia también así que las personas fuego y metal ya saben que pueden encontrarse sin suficiente energía o potencia no pasa nada intenten tomárselo más relajadamente hoy se trata de un día de tierra yin que se junta con el mes de madera yin en un año y en un mes yin y que hexagrama es lo que corresponde para hoy en un día tan yin tan interno es el número 60 vamos a verlo en el libro la restricción la limitación autocontrol está formado por dos trigramas de agua que también simboliza peligro y pantano o lago que es la serenidad tenemos al agua sobre el pantano a algo infinito como el agua sobre una cosa finita como es el pantano tremenda energía yin que tenemos y el dictamen que ayer no se los leí dice la restricción éxito no se debe ejercer con persistencia una restricción amarga vamos a ir desglosando el significado de esto pero hay una frase aquí que es clave mira dice las limitaciones son penosas pero algo se consigue con ellas me encanta este hexagrama de hoy porque nos habla de la importancia de establecer límites saludables y restricciones apropiadas en la vida y esto es maravilloso si vamos un poquito más adelante dice que más asimismo son indispensables las limitaciones en el ordenamiento de las relaciones universales la naturaleza dispone de límites firmes para el verano y el invierno el día y la noche y estas limitaciones dan su significado al año pero qué pasa en el dictamen dice también no se debe ejercer con persistencia una restricción amarga esto qué significa pues también hay que saber restringir con con medida no es decir si vamos a imponer restricciones o barreras que sean excesivamente amarga como dice el y ching pues ahí va a haber sufrimiento como consecuencia hay que poner límites pero con mesura cuando tú no sabes poner límites puedes dejarte llevar por la situación y en tu interior sabes que deberías estar haciendo colocando esos límites tu sabio interior te lo dice pero acaba sin marcar los límites que son necesarios y esto le puede pasar como al lago o el pantano en este hexagrama que le llega ese agua por todas partes y no es capaz de contenerla pues hoy es un día muy favorable para hacerlo para empezar a marcar tus límites siempre de forma correcta tendrás la energía disponible hoy para marcar tus límites para hacerlos ver a otras personas también pero estas limitaciones no deben verse como obstáculos sino como una forma de crear orden y armonía los límites son justamente para eso para poner un orden no tengas el sentimiento de que estás siendo mala persona o egoísta la sabiduría de este hexagrama reside en reconocer que al imponer ciertos límites que sean razonables vamos a poder cultivar más una vida equilibrada y sobre todo sostenible en el tiempo y como se trata de un día de un día yin de un mes yin en un año yin esto tiene que empezar desde dentro interiorizar que los límites y estas medidas harán mejorar tu vida vamos a echarle un ojo a los trigramas fundamentales de este hexagrama mi maestro siempre me dice que hay que entender muy bien los trigramas primero antes que nada para tener una mejor comprensión del hexagrama en su conjunto al final pues arriba y abajo encontramos el agua y el lago como veníamos diciendo razonemos juntos si el agua fluye en exceso hacia el lago imaginen que llega de una montaña hacia el lago qué es lo que va a pasar si hay demasiada agua causará una inundación y va a afectar a todo alrededor ya no es que afecte al lago en sí o al pantano sino que ese agua se desborda y llega más allá del propio lago por el contrario si la afluencia de este agua es insuficiente pues el nivel del lago disminuye se va a secar poniendo en peligro todo ese ecosistema toda la vida que depende del lago o del pantano se va a ver muy afectada por eso este patrón de trigramas que vemos en el hexagrama de hoy nos habla de esta necesidad de equilibrio de la moderación del autodominio y en este día es crucial el autodominio que también es una forma de límite quien se conoce a sí mismo entiende sus límites y los del tiempo y los del espacio y también los del mundo material por eso es tan importante auto con el autoconocimiento conócete a ti mismo uno de los famosos aforismos que ya estaba inscrito en el templo de apolo en delfos desde el siglo quinto antes de cristo ya nos lo estaban diciendo bueno incluso desde mucho antes cuando te conoces a ti mismo eres consciente de tu verdadero potencial y puedes fijar metas puedes fijar límites que sean realistas sobre todo valiosos y por eso me encanta este trigramas de hoy se trata de aceptar voluntariamente las limitaciones normales porque esto permite la libertad dentro de esas fronteras y podemos actuar de la forma más adecuada en cada circunstancia tenemos una energía y en muy fuerte hoy entonces es un momento para el crecimiento espiritual la nutrición interna de nuestras emociones de nuestro cuerpo de nuestro espíritu es una expansión hacia adentro marcando las barreras que nos van a facilitar ese camino que queremos hacer y escúchame bien esto que te voy a decir las personas que carecen de autodominio suficiente se convierten en prisioneras de las circunstancias y de la autoridad pero importante también el autodominio y la auto auto limitación no no se no te debe llevar al aislamiento en la vida es importante mantenerse conectado con el mundo también con los demás evitando comportamientos que sean extremos es esto lo que nos dice el hexagrama límites sí pero con cabeza y con corazón con un sentido para poder cumplir también con nuestras responsabilidades no y también sería interesante en el día de hoy abstenerse de planes nuevos no es día para añadir obligaciones nuevas y tampoco es muy buen día para las inversiones por ejemplo cualquier acción que sea impulsiva cualquier pérdida de autodominio nos va a conllevar al nerviosismo a problemas financieros a decepción a sufrimiento como dice el hexagrama el autodominio y la conciencia de tus propias limitaciones son tus mejores herramientas durante el día de hoy enterito y cuando dije antes inversiones me refería a cualquier tipo tanto emocionales en interacciones sociales como expectativas elevadas promesas también como financieras en nuevos proyectos si las cosas no van bien es prudente detenerse el conejo de tierra de este día que tenemos hoy se caracteriza por ser práctico organizado con aspiraciones bastante claras aunque en ocasiones pues se puede mostrar un tanto cerrado de mente pero a pesar de eso puede ser muy hábil en la estrategia muy consciente de sus fortalezas y limitaciones y hoy hay que aprovechar esta energía que nos da una agudeza observacional una habilidad para analizar para tener poder de persuasión y esto es lo que está agudo en este día precisamente no en el ámbito de relaciones hoy no es un día muy indicado para expresar tus sentimientos más profundos porque aunque realices una confesión muy apasionada corres el riesgo de que no te crean desde que no piensen que son emociones genuinas entonces planteate esperar otro día que sea más favorable para este tipo de cosas en el grupo de telegram les voy a dejar unas cuestiones muy buenas para poder empezar a trabajar en establecer límites tenemos reflexión sobre los límites personales equilibrio entre libertad y restricción reconocimiento de capacidades autodisciplina y objetivos gestión del tiempo y prioridades impacto en las restricciones y las relaciones crecimiento dentro de los límites y aceptación y adaptación les voy a dejar un pdf en el grupo para que puedan imprimirlo y trabajar en el día sería maravilloso que pudieran hacerlo al final de la jornada no les tomará demasiado tiempo y es una actividad fabulosa así que por aquí les dejo el qr para que se unan al grupo de telegram si no lo han hecho ya y también a instagram para que estén al tanto de cuando subo un nuevo contenido compartan con quienes crean que esto les puede sumar en su vida y no olviden suscribirse al canal nos vemos mañana chao